La reunión Petro, Gea y Gilisky. Empresarios y el gobierno de Gustavo Petro llegan a acuerdos que buscan resolver conflictos empresariales y apoyar la inversión nacional y extranjera. En una reunión que duró más de dos horas en la casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se reunió con empresarios destacados, entre ellos Carlos Gallego, Jorge Mario Velázquez, Gonzalo Pérez, Jaime Gilisky y Gabriel Gilisky. Al final, la reunión se llevó a cabo una rueda de prensa la cual el presidente destacó que se trató de un diálogo muy interesante y se llegaron acuerdos que buscan resolver un viejo conflicto empresarial. Uno de los puntos centrales del acuerdo es la posibilidad de realizar un intercambio accionario bajo la normatividad en estudio, permitiendo la participación significativa del Grupo Gilisky y la entrada de capital extranjero importante en las empresas involucradas, como Grupo Nutresa, Grupo Argos y Grupo Sura. Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, detalló que el acuerdo implica cerrar hostilidades y finiquitar la relación entre los grupos empresariales, generando un terreno propicio para el crecimiento y la inversión. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, destacó el apoyo del gobierno para llevar adelante este proceso y convertirlo en una oportunidad de ampliación de la inversión nacional y extranjera. Jaime Gilisky, bacal presidente del Grupo Gilisky, expresó su agradecimiento y señaló que como empresarios tienen la responsabilidad de generar empleo, oportunidades de crecimiento y contribuir a una mejor sociedad. Destacó la intención de permitir que el Grupo Nutresa continúe creciendo y desarrollándose como una compañía global. Estos acuerdos representan un paso importante hacia la resolución de conflictos empresariales y la promoción de la inversión en Colombia, buscando crear un ambiente propicio para el desarrollo económico y la prosperidad del país.